Gracias. Gracias, diputada Almeida. Sí, recordar a los diputados compañeros y al pueblo de México que ese daño en el que se habla, primero faltando a la libertad y asumiendo que los mexicanos no podemos tomar decisiones en términos de padres, de familia, de jóvenes, decisiones responsables, y así se puede hacer con una información clara, transparente, oportuna en el sistema educativo de estas transformaciones que estamos llevando a cabo de esta ley de cannabis. Pero también dejar claro que no se le preguntó a los jóvenes de México el daño emocional que se les hizo en la construcción de un narcoestado, el daño a la autoestima de ser mexicanos y considerarnos corruptos a todos, el daño a la tranquilidad de las mujeres y de las jovencitas al salir a la calle precisamente por estar inmersos en un gobierno coludido con el crimen organizado. Hoy estamos dando un paso precisamente a la libertad y en este sentido asumir que los mexicanos podemos ser responsables, pero que también conlleva información transparente, información oportuna a los jóvenes y no pensar que desde el gobierno tenemos que dictaminar todas sus decisiones y su vida. Es cuanto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Almeida.